bueno buenos días estamos acá en la comunidad de la española visitando al a la iniciativa regalo de dios quienes se dedican a la panadería y pastelería y acá están son cinco integrantes las que han recibido un bono de 1500 dólares fueron capacitadas en especializadas en panadería y pastelería digo que primeramente damos gracias a nuestro señor jesucristo porque él es el que nos permite estar aquí trabajando y el que nos permite seguir adelante pues a nosotros nos prepararon en el proyecto pati pues antes no éramos capaces ni hacer como decía yo una salpora no podíamos nada pues ahora gracias a dios podemos hacer pasteles pago verdad variedades y pues le damos gracias a la alcaldía y al fitl que no nos dejaron hasta ahí hasta donde nos enseñaron va sino que pues los tienen en un proyecto que se llama inserción productiva y nos han dado herramientas y semillas para que echemos a andar un negocio como grupo bajo y asoció como se llama su panadería este regalo de dios la español y cómo se siente ahora después de haber sido capacitada pues yo me siento muy feliz muy contenta pues así nosotros no nos quedamos ahí estancada más sino que salimos adelante seguimos adelante echándole ganas y cada día aprendiendo más pues a través de la alcaldía el fin no nos dejaron hasta ahí donde nos enseñaron nada más en el pati sino que después cuando entramos a este grupo de inserción productiva nos capacitaron una vez más en panadería y pastelería para que nos especializamos más todavía mi agradecimiento primero a dios como lo dije primero y luego después al fitl a aquí a la alcaldía zacate coluca que la preside el doctor francisco salvador iresi pues es nuestro alcalde que nos ayudó pues para poderlos de la mano con el fin de ley alcaldía poder llegar a que este sueño se hiciera realidad de que ahora estos asocios seguimos para adelante seguimos queriendo sacar a nuestros hijos adelante con este trabajo pues tal vez no son grandes las ganancias pero sí podemos llevar algún sustento a nuestros hogares para poder paliar así la situación económica que está hoy llevando toda la sociedad verdad pues para mí pues agradezco también desde arriba porque todo viene desde arriba verá nuestro presidente a que salió pues y todo eso lo que nos han ayudado para poder salir adelante y ahora estamos dispuestas a seguir por francisco salvador iresi el alcalde que cumple